Y finalizamos con broche de oro, vamos con mi querida Laura Hernández, nos tiene alternativa musical, por supuesto exitosa, en el año de su 35 aniversario como artista, Alejandra Guzmán, pues vuelve a sorprender a sus fans con un nuevo lanzamiento musical, tras el sencillo Reinísima, que ha dado nombre a su tour en este año. Este mes de agosto pues llega a las plataformas con la canción Milagros, la canción es una coproducción de Alejandra Guzmán junto con Alex Sotom, donde ambos se enfocan en transmitir al público de la Reinísima de Corazones los sentimientos y todo lo que hasta ahora la Guzmán siempre ha querido decir. Este nuevo sencillo en la carrera de Guzmán sirve como gran preámbulo para lo que será un mes de octubre lleno de música, celebración de 35 años de carrera, empezando el 14 del mes en la Arena Monterrey, la primera ciudad donde la Guzmán se presentó. Posteriormente el 26 de octubre a donde llega, a la Arena Ciudad de México, por cierto saludos a mi querida Elena Mendoza, que siempre se encuentra pendiente de Vámonos de Vagos, donde la Arena CDMX se presentará con grandes sorpresas para su público. El video oficial de Milagros lo podrán encontrar en su canal oficial de YouTube y la canción disponible en plataformas digitales, ustedes la conocen de su preferencia, no importa cuál, ahí le pican Milagros, Alejandra Guzmán y también otra canción más a las favoritas de muchos. Así que pues a disfrutar de la Guzmán de 35 años de trayectoria y de esta forma pues terminamos, vámonos de vagos. En esta ocasión nos acompañó nuestra querida Melanie, que por ahí anda atrás de cámaras, apoyándonos en esta ocasión y bueno, se quedan con Alejandra Guzmán Milagros, disponible en plataformas digitales, reiteramos. Yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vagos y nos vemos próximamente.